Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo, con ustedes una vez más, Guro García. Por acá hablándoles de lo que fue la reciente victoria de Virgil Ortiz Jr. ante Michael Mackinson, el peleador británico hasta hace unos minutos invicto. En una victoria de Virgil Ortiz que le sigue teniendo como un boxeador invicto y con cada una de sus peleas ganadas por la vía del knockout, el duelo ante Mackinson no fue la excepción. Una muy buena victoria de Virgil Ortiz, recordemos que había estado fuera por problemas de salud, ya superados, gracias a Dios. Tuvo un desempeño que si bien quizás no fue el más esperado o el esperado por todos los fanáticos de Ortiz y del boxeo, pero consigue una victoria importante, una victoria que le va a dejar mucho aprendizaje, es una victoria que bueno, hay que recordar lo que comenté en un principio, sus problemas de salud, que ya están superados, y lo coloca con récord de 19 victorias sin derrotas, con 19 knockouts en total. Defendió con éxito su cinturón de campeón internacional de peso welter por parte de la Organización Mundial de Boxeo y lo mantiene como una amenaza y el prospecto quizás más grande en la categoría de las 147 libras en el boxeo profesional hoy día. Ortiz tuvo algunos problemas ante un peleador como Mackinson bastante estilista, bastante técnico, rápido de pies, pero sin embargo a medida que transcurrían los asaltos pudo hacer los ajustes necesarios, lo trabajó bastante el cuerpo, lo envió a la lona un total de tres veces aproximadamente, siendo el octavo asalto donde la primera vez donde casi lo noquea, pero la campana salvó a Mackinson, pero ya en el asalto final de la pelea, o lo que logró la pelea en el asalto 9, Ortiz Jr. simplemente fue demasiado y sus certeros golpes al cuerpo enviaron de nuevo a la lona a Mackinson en un par de ocasiones, y la esquina de Mackinson simplemente arrojó la toalla para evitar un castigo innecesario, una buena acción por parte de su esquina, hay que reconocerlo, y una victoria muy positiva para Berger Ortiz Jr., que sigue demostrando que tiene bastante pegada, tiene bastante coraje, garra, corazón, y puede hacer grandes cosas en el boxeo profesional, y la pelea de campeonato mundial cada vez está más cerca. Así que bueno, fanáticos, eso fue todo por esta emisión, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo en Facebook, Pinterest, Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like al video, compartirlo y visitar nuestro sitio web fdbplus.com Victoria para Berger Ortiz Jr., serás de una próxima emisión, fanáticos, cuídense mucho, feliz noche.